¡Buenos días, Nakamas! ¡Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo PIR! Ya sabéis, Nakamas, cómo funciona esta sequ... Un PIR, un PIR, un PIR, un PIR. ¿Y a ti qué te pasa? Ah, no sé. Tú sabrás. Uy, uy, uy. Alguien está muy susceptible hoy, ¿eh? Pues es que nunca me das protagonismo y no sé, me gusta. Me gustaría contestar alguna pregunta. ¿Podría? ¿Estás seguro? Sí, totalmente. Totalmente seguro. Bueno, venga. Quinto, ¿y yo puedo? No, tú no. Vaya. ¡Fua! Ha llegado mi momento de gloria. Vamos a ver. BurnBurri pregunta. ¿Crees que en guano volveremos a ver a Chopper con la transformación de monstruo que vimos en el Niels Lobby? Yo creo que la veremos y que ya la medio controla. Pero, quinto, esta pregunta no se puede responder. O sea, ya se sabe que la ha hecho en Punhazar, en Isla Yojin, incluso en Whole Cake también lo hizo. O sea, esta pregunta no tiene respuesta. ¿Tú has querido, amigo? Búscate la vida. Hostia, pues qué movida. Bueno, vamos a pasar de pregunta a una que pone Parthive Owl, que dice esto. Hola, quinto... Bueno, yo no soy quinto, pero bueno. Espero que estés bien. Pregunta. ¿Crees que el nombre de Laugh Tale y que cada personaje importante tiene su risa característica estén relacionados? Hostia, que rebuscao, ¿no? A ver, yo no creo, no sé, que sea todo risa, así que cada personaje tiene una risa. Yo creo que solo es algo original de... Que ha hecho Oda. Que, oye, esto es muy complicado. Paso. O sea, sigue tú. ¿Qué ves? Sí, ya sabía yo. Ya sabía yo. Perdona, chavales, lo tengo de prácticas, como podéis ver. Así que, nada, voy a responder yo a esta pregunta, que básicamente, si crees que... Si creo yo que el nombre de Laugh Tale, Cuento de risas, tiene relación con todas las risas que vemos en One Piece, que son bastante originales, respecto a las demás de otros animes y mangas. Pues bueno, mi respuesta es la siguiente. Un sí rotundo, como una catedral. Eso sí, no necesariamente que cada risa de personaje esté relacionado con esa isla, sino con la historia en general. Es decir, One Piece es algo que, más allá de lo bien argumentada que está, la buena estructura, no sé qué, que sobre todo Oda quiere que nos riamos, que pasemos buenos momentos, no solo teorizando o disfrutando de la historia, sino riéndonos también. Y eso se puede ver en las risas personales que tiene la mayoría de personajes. Como tú bien mencionas, en el propio nombre de la isla, que es Laugh Tale, es decir, un cuento de risas. One Piece es un cuento de risas. Que Roger viese el One Piece y empezase a reírse de la posiblemente historia tan divertida que en sus espaldas tenía Joy Boy y demás y que dejó ahí escrita y contada en esa misma isla. O incluso el propio nombre de Joy Boy, la persona que posiblemente inició todo en lo que ahora mismo conocemos como el mundo de One Piece, que después seguiría Roger y a día de hoy sigue Luffy. Joy Boy, chico alegre. O sea, si nos damos cuenta, la mayoría de pilares del mundo de One Piece están basados en la risa, en cosas que divierten. Entonces, bueno, aparte de las terribles ganas que tengo yo ya de escuchar cuál es la historia que Joy Boy tiene que contarnos y que el río Ponegriff esconde, porque tiene que ser además de increíble, también divertida, como se puede ver. Sí que creo que todas estas cosas tengan relaciones. La forma de reírse de los personajes y todo eso al final es como que Oda nos va dando pistas desde el principio de que el One Piece es divertido, es algo gracioso. Una preguntita quito. Cabrón, devuélvemela, no me la quites. IkerGT8 pregunta. Hola amigo mío, a ver cuándo empiezas en YouTube morado. Pregunta. Si te pagaran 20.000 euros por dejar de leer o ver One Piece, ¿lo harías? Posdata, podrías saber cómo acaba. Bueno, respecto a lo primero, ya sabéis que ya inicié esta aventura en el YouTube morado. De hecho, tenéis en la descripción. Mañana vendrá Wade Otaku como invitado, así que seguidme Nakamas, que va a estar interesante la cosa en ese directo y en todos los demás, cojones. Y respecto a si me dieran 20.000 euros y dejaría de ver One Piece, pues realmente os voy a decir una cosa y es que no, y no es por quedar bien. Es porque, quiero decir, a mí One Piece me encanta, me produce mucho beneficio, ya tanto social como económico, como muchos tipos de beneficios. Y todo eso no se vería compensado, o quitar todo eso no se vería compensado por 20.000 euros. Es decir, me dices, un millón de euros y lo siento mucho, pero probablemente sí que acabaría cambiándolo, porque coño, me estoy quitando una gran parte de mi vida y me jodería mucho, pero como dices en el postdata, podría saber cómo acaba, por lo menos, es decir, tendría, no me quedaría así como de nada, ¿sabes? Y me están dando un millón de euros que me soluciona toda la vida. O sea, obviamente sentiría un vacío muy grande, pero creo que poca gente rechazaría un millón de euros. Libérate, que tiene un nombre curioso justo con la pregunta que va relacionada, hace la siguiente pregunta. Tito Quinto, me encantan tus vídeos, no me los pierdo nunca. Muchas gracias, Nakama. Pregunta, ¿qué función cumplirá Dragon en la historia? Aparece poco, no se sabe mucho contra quién peleará, será maestro de Luffy, morirá. Saludos desde Argentina, sos un crack en esto. ¡Mucha gracia! Eso no va a ser tan argentino, ¿no? Creo que Dragon tiene un papel que todavía va a ser muy importante en la historia, pero no va a llegar al final 100% de ella. O igual sí, tampoco, o sea, yo soy uno de los candidatos que veo a morir, pues al igual que puedo ver a Sanks, al igual que puedo ver a Kurohige, a los Junko en general y demás, pues obviamente Dragon, al ser una figura tan importante en el mundo, veo en lógica su caída. Pero tampoco la veo de las 4 o 5 más probables, digamos. Aún así, sí que creo que puede ser que vaya a morir al final de la serie, pero antes habiendo dejado un legado muy largo y una buena estructura para una sociedad del futuro. No creo que sea maestro de Luffy, no creo que enseñe ni que tenga nada nuevo que enseñar a Luffy. Luffy ya habrá avanzado muchísimo, de hecho ya ha avanzado, pero cuando se encuentre con Dragon ya manejará de puta madre los Hakis, tendrá unas formas muy buenas de la cuarta marcha. Ya estará muy maduro, digamos, y no va a necesitar de Dragon. Eso sí, sí que va a ser un gran apoyo para lo que yo creo que será en la batalla final, donde es posiblemente el lugar de la muerte de Dragon. Aún así, como ya he mencionado, sí que creo que va a dejar unas buenas estructuras y que a pesar de la muerte, para mí, las armadas revolucionarias van a ser un poco los que se van a encargar junto a SWORD a formar esa nueva marina y a crear un poco las nuevas bases del mundo, donde no sé qué tipo de ideología ni aplicaciones políticas harán en el mundo. Lo que está claro es que el totalitarismo del gobierno mundial se va a caer, los revolucionarios formarán parte de esa caída, pero no creo que luego ellos mismos se pongan a liderar el mundo, porque sería como totalmente lo mismo, pero con diferente bozal, ¿sabes? O sea, el mismo perro con diferente bozal. Además de que sería muy hipócrita por parte de los revolucionarios quitar a unos para ponerse ellos. Entonces sí que creo que optarán por unas formas más liberales, digamos, más de que cada uno puede tener su propia vida, cada país se gestione un poco a su bola, pero sí con un pequeño estado, por lo menos, que sí que sea capaz de regular un poco todo eso. Y ahí sí que es donde puede entrar tanto SWORD como la armada revolucionaria, pues que cambiarían de nombre, supongo, porque no tiene mucho sentido, que la armada revolucionaria con ese nombre lideren. Y donde el cabecilla, pues, fuese Sabo. Es decir, aquí veríamos que Luffy es el rey de los piratas y Sabo es como el líder de los revolucionarios. Estarían los dos ahí en lo más alto. Pregunta, ¿Tom está vivo? No, está muerto, está en la tomba. Daniel Barrera Pausa pregunta, ¿Crees que el hijo de Caído pueda ser más fuerte que el mismo Caído y que la fruta del diablo... Y qué fruta del diablo, perdón, podría tener? O solo sea un usuario de hacking muy avanzado. Creo que es un tío que va totalmente independiente de Caído en el sentido de la piratería, de su tripulación y demás. Y para mí, en mi apuesta personal, sin tener absolutamente ningún argumento para ello, o sea, no hemos visto nada de su hijo, solamente hemos oído una mención de él, de dónde está mi hijo, sacadlo de la habitación. Prácticamente es lo único que hemos escuchado de él. Y con eso poquito que hemos escuchado como de sacarlo de la habitación, me da a mí como a entender que no está especialmente interesado en todo lo que está sucediendo en Wano, en el mundo de la piratería, lo que hace su padre. A mí me da la sensación de que es un chaval pasota, es decir, que ni le va ni le viene, que si tiene que pelear, pues, hombre, es el hijo de Caído, seguramente sea fuerte, y si tiene que pelear, pues probablemente tiraría a favor de su padre, es decir, de Caído. Pero para mí ni es el Ash dentro de la baraja que se teoriza de que si encima de Jack, Queen y King está el Ash que sería el hijo de Caído, para mí el Ash es el propio Caído. Yo creo que es como que funciona, aparte no está nada interesado en el mundo de la piratería, es muy pasota, por eso no está ni en la fiesta ahí, en plan en el Festival del Fuego, está muy a su bola. Y sí que creo que lo veremos, se desarrollará su proceso, y que seguramente acabe peleando mano a mano, pues, o con Keith, o con Lu, o con Razoro, perdón, o lo que sea. Y luego, por otro lado, Akuma no Mi, pues, es un misterio de tener una Akuma no Mi, está claro que sería una Zoan, muy probablemente mitológica, porque el hijo de Caído, pues, que tuviera una prehistórica como los Toviropo y las calamidades, me parecería como muy lineal todo. Entonces, a mí, de darle un poder de Akuma no Mi, realmente creo que tendría el de una Zoan mitológica. Lo que pasa es que, claro, no voy a ponerme aquí a rebuscar que Akuma no Mi. Eso, o unos Hakis increíbles, sobre todo el de armadura. Es más, podría ser que, al igual que en Whole Cake, Katakuri era el especialista en un Haki, concretamente el de observación, que aquí en Wano, el hijo de Caído, sea el especialista en un Haki y sea en el de armadura. Pregunta, ¿habrá algún despertar de Haki por parte de algún Mugiwara en el arco de Wano? Yo creo que en este arco de Wano, por lo menos, unos cuantos deberían despertarlo, y es más, yo creo que Wano tiene que ser el antes y después en el tema de Haki. O sea, Luffy ya se ha preocupado por mejorarle una barbaridad en Whole Cake, y ahora el de armadura en Wano. Creo que los demás Mugiwaras, que son Nakamas, del que va a ser el rey de los piratas, ya lo he dicho más de una vez, absolutamente todos, 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 o sea, no se puede librar ni uno, tienen que tener por lo menos un tipo de Haki. Es más, me atrevería a decir que por lo menos los dos tipos de Hakis. Pueden ser que se especialicen más en uno que en otro, vale, pero los dos mínimo. Y sí que creo que en este arco de Wano va a haber evolución por parte de muchos, ya estamos viendo que Usopp ya empieza a manejar bastante bien el Haki de observación, puede ser que aprenda a manejar el de armadura, pero yo creo que gente como Brook, como Franky, por ejemplo, deberían de mejorar el de armadura. Chopper también, un Monster Point de Chopper. Con Haki de armadura podría ser algo muy bueno y muy interesante. Que Robin y Kenami aprendan más del Haki de observación. Es decir, creo que en este arco es cuando hay que empezar a ver que cada Muigwara es capaz de despertar sus Hakis. Y sinceramente, si por mí fuera, todos los Muigwaras saldrían con un indicio de Haki, por lo menos como salió Usopp de Dressrosa, con un pequeño Haki de observación, pues algo así con absolutamente todos los Muigwaras. Y si no es en este arco, que sea en el siguiente como mucho. Y para terminar con este pirr, DaniCore95 pregunta lo siguiente. ¿Qué tal, Quinto? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nakama. Estoy muy bien. Estoy maravilloso. Estoy feliz de la vida. Sigamos. Aquí mi pregunta. Si dependiera de ti, ¿a qué personaje matarías en la guerra final? ¿Y a quiénes crees que Oda matara? Saludos desde Chiapas, México. Eres un crack. Marí a todos, Aima Seita, Dakimasu, Senpai. Pues a ver, creo que en esta guerra final tiene que haber muchos antes y después. Es decir, que no sea simplemente una muerte como la de Shirohige. Bueno, simplemente, a ver. Simplemente relativo. O sea, fue una muerte de cojones. Pero quiero decir, tienen que ser aún más impactantes. Que marquen el mayor cambio de era que ha habido en la historia. Entonces, habría que matar a gente. Pues primero, Im, lógicamente. Bueno, gente antes de esta guerra ya habrá muerto. Como probablemente Kurohige. Tal vez Sanks. Los Junko en general. Yo creo que ya estarán en el otro barrio antes de esta guerra. Pero está claro. Hay que tener en cuenta que va a ser la guerra que va a determinar el futuro del mundo. Un futuro que ya es el final de One Piece. Entonces todo tiene que acabar arreglado y estructurado. Con lo que la gente mala, o la por... No mala tampoco. Pero por lo menos la que gobierna el mundo. Porque lo de bueno y malo es muy relativo. Y ya nos lo ha enseñado Oda en One Piece. Que es el bien y que es el mal. O sea, cada uno tiene sus justificaciones para argumentarlo. Pero está claro que la estructura que hay ahora no va a aguantar a final de One Piece. Entonces Im tiene que morir. Seguramente los cinco del Gorosei también mueran. Porque ojo, para mí el Gorosei no es malo tampoco. Es decir, por ejemplo, cuando ordenaron destruir O'Hara se les vio muy jodidos dando la orden. Es decir, seguramente tengan algún pero y no sean malos del todo. Y puede ser que sus muertes nos abran mucho los ojos. Incluso nos den pena ver cómo mueren y que realmente estaban actuando así por Im. Pero sí que creo que esas seis personas primero tienen que morir. Im y los cinco del Gorosei. Después creo, como he mencionado al principio de este vídeo, que Dragon también es alguien que tiene que morir para dar pie un poco. O sea, como una muerte que sea el sacrificio como dirían en Fullmetal Alchemist el intercambio equivalente para poder llevar a cabo ese sueño que Dragon quería. Esa libertad del mundo pues él da su vida a cambio de que se pueda dar esa libertad y ya sea comandada por Sabo, por Sward o por quien sea. Con lo que creo que también podría morir Monkey D. Dragon incluso su padre también. Es decir, Monkey D. Garp. Esto lo he dicho porque hay mucha gente que cree que puede morir. Yo tampoco estoy 100% seguro. No hay ningún argumento ni ninguna base lógica en la que fundamentarse pero tampoco me extrañaría que acabase vivo y de hecho fuera uno de los que comienza a liderar o a ver cómo se desarrolla Sward y que se convirtiese este en la nueva marina en esa marina leal que llevamos pidiendo desde el principio de la serie prácticamente. Y luego también así como break final para rompernos la mente a todos y dejarnos con un sabor agridulce pero que esa parte agri sea justificada la muerte de un Mugiwara. Durante toda la aventura no va a morir ningún Mugiwara porque todos tienen que cumplir sus sueños todos tienen que ver a Luffy y volverse el rey de los piratas todos tienen que llegar a la Tale ver el One Piece todo eso, absolutamente todos. Pero una vez llegue la guerra final a partir de ahí en principio no va a haber nada más y no me parecería mal tampoco que un Mugiwara como puede ser Usopp ya sabéis esto que estoy siempre diciendo de que el sueño de Usopp es ser el más valiente de todos y no hay mayor valentía que la de sacrificarte por tu compañero o por tu capitán. Entonces que en ese caso Usopp cumpla su sueño ya de manera definitiva siendo el más valiente guerrero de todos en todo el mundo de One Piece dando su vida por el capitán y por todo el mundo ojo porque sería una muerte que no sería una muerte en vano digamos dentro de la guerra sería la muerte con la que tal vez Luffy se salva de morir a manos de Im y de ahí le derrota y ya todo el mundo consigue la libertad es decir una muerte de Usopp que haga que no solamente se salve el capitán se salve el mundo entero entonces también me gustaría sí, podría decir que me gustaría ver obviamente nos dolería a todos pero creo que sería con un fin increíble para la serie ver la muerte de alguien como por ejemplo Usopp en esa guerra final y nada más Nakamas hasta aquí llegaría este pir os recuerdo que tengo el Youtube morado ahí abajo en la descripción seguidme para poder estar mañana en el directo para seguirme más adelante en todos los directos que haré durante estos días y semanas y meses y años y también suscribíos al canal si todavía no lo estáis Nakamas que porque hayamos llegado a los 100.000 no hay que dejar de crecer hay que seguir yendo arriba y arriba muchas gracias Nakamas por estar en este vídeo y en esta aventura una vez más un saludo y hasta mi próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo CC por Antarctica Films Argentina